¿Cómo pasa el tiempo? Hace casi dos años obtuvimos el licenciamiento por parte de la SUNEDU. ¿Sabes cómo lo logramos? Trabajando responsablemente para obtenerlo. Y porque cumplimos con todas y cada una de las condiciones de calidad requeridas. Porque nuestra oferta académica es compatible con nuestro planteamiento institucional. Porque los planes de estudio de todas nuestras carreras cuentan con objetivos académicos claros. Porque la infraestructura y equipamiento de nuestros 12 campus se han implementado pensando en ti. Porque contamos con docentes calificados. Porque nuestros estudiantes cuentan con servicios complementarios apropiados. Porque tenemos mecanismos de inserción laboral para nuestros estudiantes. Porque dedicamos recursos y esfuerzos a la investigación. Porque nuestra información es transparente y accesible. Porque desarrollamos un círculo innovador que impulse el emprendimiento. Hoy, que cumplimos 30 años, cumplimos también nuestra promesa de ser mejores cada día. Reconocemos el talento de miles de estudiantes que hacen bien las cosas. Y dejan en alto el nombre de su universidad. Aquí y en el mundo. Demostramos que el esfuerzo tiene recompensas. Aprendimos de un proceso que nos convirtió en una mejor universidad. Y nos reconforta saber que lo hicimos juntos. Porque juntos salimos adelante. Universidad César Vallejo. Licenciada por SUNEDU para que pueda salir adelante.